Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mid, ¿vale? De mejor a peor. Aún así, haré cambios que yo vea pertinentes, ¿vale? Iré haciendo cambios mientras voy comentando cada uno. Intentaré no explayarme mucho y deciros que hago coach privado, ¿vale? Os hace clases de LOL privadas para aquellos que estén destacados en un ELO o estén bajando divisiones. Si queréis saber más información o queréis contactar conmigo para ello, pues en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord o incluso mi red social como Instagram, por ejemplo, que lo suelo mirar a menudo. También deciros que si queréis participar en el sorteo de RPs, en la descripción tenéis mi link de Twitch, lo suelo hacer en Twitch, ¿vale? Y pues nada, vamos a ir con el tema de los mid, ¿vale? He puesto como primer axa, ¿vale? Porque yo creo que está bastante roto, así que es verdad que no es el más roto. Pero yo sí que creo que se va a colocar entre uno de los mejores mid, quizás. Lo veo más de ADC, evidentemente, pero ya sabéis que, bueno, lo he estado probando, trajo uno aquí hace poco y yo creo que está bastante rotillo. Así que es verdad que mid quizás no sea su línea, así que, bueno, lo dejamos en la A, ¿vale? Lo más seguro es que intente escalar, sea como una especie de Lucian y tal. Y yo creo que incluso puede llegar a escalar un poquito más, pero bueno, dejémoslo ahí, ¿vale? Dejémoslo en plan en la A. Yo creo que sí, vamos a dejarlo en la A. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con los mejores que serían en este caso. Zed y Katarina, al igual que Silas, son de los mejores champs. Zed es el mejor asesino del juego, junto con Talon. Hay gente que discrepa y tal. Yo creo que es mejor Zed que Talon, bastante más y más en el meta actual. Le van mucho mejor los ítems nuevos. Katarina, por otra parte, ha ido bajando y subiendo y tal, pero siempre se ha mantenido bastante rota. Es un champ que en medio de una teamfade te revienta, se hace a todo el equipo enemigo en 0, pero es un campeón muy mecánico. O sea, tienes que tener unas mecánicas bastante buenas. Tienes que saber usar bien al champ, porque si no te vas a la mierda. Zed, por otra parte, es más fácil, por ejemplo. Katarina, yo creo que es más complicada. Además, el early game de Katarina es jodido. El early game de Zed es muy fácil, es fácil difarmear a la distancia, gracias al shuriken, a la sombra, no gasta maná y tal. Pero Katarina, yo creo que sí que es más complicada. Tienes que tener un buen control del champ y del movimiento y de contraquinta enfrentes, para esquivar skillshot y demás. He bajado un poco la música, porque creo que está un poco alta. Por otra parte, tenemos a Silas, ¿vale? Le han hecho un nerf, así que yo sinceramente sí que me sigue pareciendo un champ de la hostia, pero sí que lo podría colocar un poco más para atrás. Pero sigue estándole a eso, ¿vale? Me parece un campeón muy roto en el meta actual. Por mucho nerf que le hagan, yo creo que sigue estando roto. Además, tampoco es que le hayan hecho... Lo que le han nerfeado ha sido la cura, que era muy potente, porque a lo mejor le metías un prenderio y aún así se curaba toda la puta vida de un como entero. Le han hecho ahora, quizá en fase de líneas, a la hora de pokear y tal, esté más roto, porque la cool se la maximizaron y demás. Pero ahora se cura menos, así que eso es un nerfeo para mí. Un nerfeo bastante contundente y más con Silas, pero sigue estando bastante viable. Por otra parte, tenemos a Ani, ¿vale? Un champ que es típico mid, muy fácil de usar. Mucha gente dice, ¿por qué? ¿Qué coño hace como uno de los mejores? Sí, es así. Un buen tibet en una teamfight, GG. Es de los personajes más fáciles de usar y sobre todo en los bajos. Fizz, más de lo mismo, ¿vale? Es bastante fácil y tiene muchísima movilidad. Ani, en cambio, tiene la movilidad, corre un poquito más, más que nada, pero es que Fizz incluso se hace intergeteable con la I y demás. Está muy roto, es muy fácil de utilizar y sí que es verdad que en Erlingin quizá sufras un poquito, si te toca contra un pokeador, pero bueno. Yo al menos sufro más con Kata que con Fizz. Por otra parte está Kiyana, que tiene muchísima movilidad, tiene los elementos, tiene que pillar las mecánicas de cómo funciona el champ. Pero me parece un champ bastante roto, sinceramente, mucho CC y digamos que es bastante versátil. Aunque, como uno de los mejores mid, yo no lo veo, sinceramente. Veo mucho mejor, mucho más roto a Diana, por ejemplo, antes que a Kiyana. Pero bueno, no está del todo mal y Diana, personaje muy fácil de usar y un burst de la hostia. Y seguirá siendo uno de los mejores mid durante muchos parches, ¿vale? Se mete en medio una teamfight, encierra a todos, os dan a todos por culo, ni más ni menos. Revienta a lo bestia, dobles altos, siempre y cuando deco la Q. Está bastante rota. Y luego para bushear líneas o romper torre, gracias a la pasiva, se agradece bastante. Luego, por otra parte, tenemos a Ari, que sí que es verdad que ha escalado bastante. Ari, no sé por qué, estaba por aquí hace unos parches y tal, estaba en la mierda. Y era un poco raro porque Ari es un personaje que queda muchísimo, en fase de líneas no sufre, luego se cura bastante con el tema de pasiva. Tiene 3D Slip, tiene el corazón y tal. Te puede llegar a apocar como te comas el corazón, te revienta Lorde en cero coma, tiene un escudito. O sea, yo la veía bastante completa. Quizás sí que le falte algo de daño, pero yo la veía bastante completa a Ari. Otra parte tenemos a Yone, que sinceramente entre Yasuo y Yone me quedo con Yone. Pero a mí me gusta más Yasuo, Yasuo es mucho más divertido, es más difícil. Yone es más fácil, menos divertido, pero creo que está más roto en meta actual. Como AD no está nada mal, así que os aconsejo ya sea Yasuo o Yone. Si tenéis que elegir entre uno u otro, hombre, yo os aconsejaría a Yone. Porque yo creo que está más roto y encima es más fácil. Pero bueno, para gusto de jugar, eso sí, Yasuo es súper divertido. Luego Leblanc, sí que es verdad que yo sinceramente Leblanc, como uno de los mejores mid, a ver, sí que está bien en meta actual. Le maximizaron el tema de la R, creo, si no me equivoco. Por lo que ahora se ha posicionado mejor, pero no creo que sea uno de los mejores mid. Pero bueno, ahí la dejo. Eso sí, tiene mucha movilidad, mucho burst. Y si sabes usarla, es complicado que te maten. Además, quieras que no lo pase con suena a distancia. Por lo que en fase de líneas, aguanta bien. Luego Kasadin. Kasadin, sinceramente, me parece un personaje de la puta hostia siempre y cuando el equipo enemigo tenga P's. Si el equipo enemigo no tiene P's, Kasadin no es una de mis opciones. Eso sí, en el o bajo, típico mid con el que puedes llegar a reventar tú solito. Además, para hacer rame de los mejores champs, al igual que Zed, por ejemplo. Luego Anivia, un personaje que tienes que sobreusar muy bien. Y como falla la cuesta, será la mierda. Pero por lo demás, muchísimo CC. Encima te tienen que matar dos veces, la hostia. Vladimir tiene muchísimo sustain. Pero sí que es verdad que Vladimir, con tanto curta curaciones, tanto prender y esas mierdas, está bastante jodido. Pero bueno, ha vuelto al meta, por así decirlo. Vladimir sí que estaba en la mierda. Estaba por aquí en la A-B, más o menos. Y bueno, se ha colocado la S y ahí está. Ole sus huevos. Sí que es verdad que me parece un poco fácil de utilizar. Pero bueno, como todo, ya sabéis. Tiene unas mecánicas bastante facilillas, pero no deja de ser un campeón bastante completo. Además, con mucho sustain incluso en early game. Por otra parte, tenemos a campeones como Malzahar, que lo aconsejo mucho, sobre todo en los bajos. Tiene una R bestial, pero es que Malzahar, metes una simple EW, farmeas la oleada entera y como se lo coma el campeón, le das de hostias sin darte cuenta. Aunque estés a tomar por culo. Siempre y cuando se coma la E. Es un personaje bastante fácil de utilizar y muy cómodo, sinceramente. Y luego ya vamos con los demás campeones. Aquí, yo sinceramente, Eko sí lo pondría como la S. Sé que ha desescalado un poco y tal, pero a mí me parece el puto amo. Como Chum, tanto en jungla como en mid. Sí que es verdad que no está tan roto como hace 4 o 5 parches, pero sigue siendo a la puta hostia. Luego Galio, lo mismo que Casaline. Si es contra AP, perfecto. Si no hay mucho AP en el otro equipo, eh. Pero bueno, es el típico mid perfecto por si el equipo de enemigo aliado, que digan, no tiene tanques, píjate a Galio. Es muy buen tanque, por así decirlo, en mid. Típico mid tanque, perfecto. Víctor, sinceramente, debería estar por aquí. Y lo voy a dejar por aquí, por el hecho de que Víctor, yo siempre he dicho que es de los mejores campeones mid del juego. Lo único que la gente no sabe usarlo. Luego Brandt, no está bien, ¿vale? Pero sinceramente Brandt me parece más support, lo prefiero support que mid. Pero sí, una buena R de Brandt y puedes llegar a cartelar partidas. Así que bueno. Aurelion Sol, sí que es verdad que le han hecho un nerfeo. Yo creo, ha escalado bastante bien, le han hecho un nerfeo. Lo dejo en la A, está muy roto si lo sabes usar. Es un poco complicado lo del tema de las pelotas. Jugar con sus pelotas es complicado. Es normal, pero es así. Pero bueno, una vez le pillas el truquillo es muy divertido y eso, pero no creo que sea uno de los mejores mid ni de coña. Nico, más de lo mismo. Swain, lo prefiero en bot. Morgana, la prefiero support. Garen, no es mid. No me toques los huevos, por favor, no juguéis. Corki, yo creo que está muy plof. Malfight, lo prefiero en top. Malfight de mid a P, meh. Es divertido, pero no. Rumble le nerfearon, así que tampoco te creas. Serac tiene mucho alcance, pero meh. Eimerdinger, sí que es verdad que es una tocada de pelotas y yo creo que es un campeón muy subestimado. Pones sus torretas, terminas reventando a la bestia. Si juegas con cabeza, revientas con el puto Eimer. Así que lo dejamos en la A, eso sí, en la S, ¿no? Lux, no está del todo mal, como te stuné, te mete el bust entero y te vas a la mierda. Pero la sigo prefiriendo incluso support y en mid, yo creo que hay mejores mid. Seth, lo prefiero en top. Viego, le han hecho unos nerfeos y por eso ha decaído. Aún así, Viego sigue siendo el puto amo. Yo lo sigo aconsejando, pero ha decaído. Panteón ha decaído bastante, el pobre. Me puto encanta, pero bueno, se queda la... No os va la S ni de coña. Kale, me gusta más en mid. En mid que diga en top, sinceramente, pero bueno, no es mal mid. Casio me parece una mid de la puta hostia. Sinceramente, yo la dejo en la A, pero en casi lo más alto. El pendejo este, pues, como os comenté, el Axan este, aún no os ha visto en mid del todo. Esto, por lo poco he visto, puede estar bastante rotillo, pero bueno, ya sabéis. A lo mejor es una especie de Lucian que sube mucho y luego baja la bestia. Y luego la B. Liss en el jungla, Serafín más support, pero Serafín ahora no está muy bien. Lissandra nunca ha estado mal. Es más, Lissandra necesita un puto buff, sí o sí, bueno, un reward. Orianna me parece un mid de la hostia. No sé por qué, coño, tiene empata un poco un raid. Me parece mucho mejor que todos estos mid, sinceramente. Yo lo colocaría por aquí, más o menos. Pero bueno, para gustos colores. Taliyah sí que es verdad que también es buen mid, pero no lo suficiente. La subiría a la A, pero ahí lo dejaría. Belkoth, lo prefiero support. Morde, lo prefiero top, ya ha decaído bastante. Pero aún así, la A lo dejamos. Zilean, lo prefiero support mil veces. Twisted está en la puta mierda, ¿vale? O le hacéis algún cambio a Twisted o macho, es que... Y mira que es un campeón muy divertido, es un mid con una R de la hostia, pero... Twisted está muy roto en helios muy, muy, muy altos, ¿vale? Si no, no. Se mantiene aquí 100%, Garen es que no sé qué coño hace aquí porque no es mid, pero bueno. La gente lo juega a mí y tal. También depende de contra quién te toque. Muchas veces, ya sabéis que en top te toca un AP en el equipo y entonces vas mid con Garen y tal, siempre y cuando tu rival no es alguien que te pueda llegar a joder mucho, pero no me toque los huevos. Lucian, que le den por culo. Odio al puto Lucian, estoy hasta los huevos de verlo a Lucian mid, lo jugaba en los coranos, se puso de moda, todo el mundo lo empezó a jugar, es puta mierda, ¿vale? Sigamos, Kartu lo prefiero a jungla. Tristana sí que es verdad que no está nada del todo mal en mid. Rompe torres muy rápido, no es mal haciendo run, pero sí que es verdad que se pilla siempre y cuando en bot te hayan troleado y no haya una DC. Si hay una DC en el equipo, os aconsejo que no pille ni a Lucian ni a Tristana mid. Veigar no está del todo mal, pero necesita un pequeño bufillo, yo creo. Aún así, no es mal champ. Ray sí que es verdad que necesita un buf, yo creo que está en la mierda. Ziggs más de lo mismo, le hicieron un buf hace poco, pero poco ha hecho. Akali, la pobre, yo le pondría la A porque es un personaje con muchas mecánicas, pero con todas las mecánicas que tiene, está muy en her. Y Nocturne, bueno, sí que es verdad que una buena R en Nocturne puede hacer run y tal, pero está en her. Y por los demás, Syndra, no sé por qué coño está en la C, yo la pondría la puta, me parece un champ de la hostia, en plan como mid, me parece muy buen mid. Además le hicieron un escame hace poco y tal, le subieron la Q, por lo que sé que va a escalar. Yo os la aconsejo, sinceramente, no sé por qué coño, yo la aconsejo más que Lux. Las cosas como son, más, Morde lo voy a poner aquí. La aconsejo más que Lux, incluso, no me parece mal el champ, Syndra, pero bueno, ya estaba en la mierda. Tiene poco win rate y por eso ha ido desescalando, pero es muy buen champ. Luego, Pygen, no es mid, Zoi, tienes que hacerlo, usar de miel o bajo puedes aprovecharte, ¿no?, del daño que tiene y tal, pero sí que es verdad que no, bueno. Karma, me support, Azir, hasta la puta mierda, ha hecho gasto, cojo más un mid, no me toquen los cojones, pero pasa lo mío que con Tristana, si no tiene ninguna AC, pues bueno, pero si tenéis una AC no. Gragas es que le tienen que hacer al pobre un reward, que está muy en la mierda, y Garen es que le den por culo porque le voy a bajar a la D. Nunca ha bajado a nadie a la D, pero a ti sí, hijo de puta. Así que nada, chicos, hasta aquí la tier list, si veis algún que otro cambio que vosotros veis bastante pertinentes, o si recomendáis algún que otro champ que yo haya dicho que a lo mejor ahora mismo no está muy bien, todas las opiniones de los comentarios, leo y respondo todas, así que ya sabéis, chicos, un placer, y hasta el siguiente, y antes de irme, hago quads privado, clases de LOL, para aquellos que os hayáis quedado estancados en un helo, ¿vale?, o estoy bajando divisiones en la descripción, si queréis contactar conmigo, el grupo de WhatsApp, canal de Discord o incluso mi Instagram, y por lo demás, pues bueno, con el sorteo de RPs, ¿vale?, en la descripción tenéis como funciona, y mi link de Twitch, que es por el tema de los RPs, que yo todo lo hago, y ahora ya sí, un placer, chicos, y hasta el siguiente.